La fresa es un vegetal que puede vivir por mucho tiempo. Sin embargo, se mantiene en producción económicamente rentable durante los primeros dos años. En plantaciones de mayor edad, las plantas se muestran débiles, con bajo rendimiento y frutos de menor calidad debido a una mayor incidencia de plagas y enfermedades. El manejo de la fresa bajo condiciones ideales y óptimas debería manejarse como una planta bianual. Quiere decir que en sus dos primeros años establecidos ella va a marcar su máximo rendimiento. Cuando comienzan a decaer estos rendimientos podemos individualizar, reducir el tamaño de la corona. Se van a producir muchas yemas y esa corona, en la medida que la planta va envejeciendo, va creciendo. Cuando eso se hace muy grande, pues los rendimientos, a pesar de todo, son menores. ¿Qué sucede? ¿Que se individualiza otra vez esto? O simplemente con la yema que se transformó a esto lo escogemos. De ahí las plantas necesarias y multiplicamos este nuevo material comenzando de nuevo una nueva plantación. En la colonia Tobar todavía hay gente que mantiene una plantación muchos, muchos años, muchos, siete, ocho, quizás más años, hasta cuatro y más, pero realmente no debería manejarse sino como una planta bianual. Se dice que aunque este cultivo por su origen prefiere los climas fríos, también puede cultivarse en climas medios. La fresa se desarrolla en climas entre 10 y 25 grados centígrados, siendo el óptimo entre 12 y 18 grados centígrados. Los factores propicios para un buen desarrollo de la fresa son los días soleados con fotoperíodo de ocho horas y una temperatura media de 15 grados centígrados y noches frescas. Una de las ventajas que tiene el cultivo de fresa en nuestro, o por encontrarnos en el trópico, es que bajo estas condiciones la fresa produce muy bien en días cortos, ¿ok? Cuestión que en estas condiciones tropicales son ideales para el buen desarrollo del cultivo de fresa. Quiere decir esto, que a través de todo el año nosotros podemos producir permanentemente fresa. Por ser una planta híbrida, no se utilizan sus semillas para propagarla. Su sistema de crecimiento y formación de nuevas coronas y estolones permite una propagación vegetativa rápida y segura. Cuando hablamos de propagación de fresa, estamos hablando de propagación por dos vías. Una propagación puede ser vía sexual, que es por semilla. Esta realmente se utiliza más para nivel de investigación, por problemas de segregación de la semilla. realmente la que cobra mayor importancia es la propagación asexual, llámese estolones. O sea, son casos de este país, toda la mayoría de los estolones vienen de fuera de los Estados Unidos y son traídos y es como se siembran. Luego de sembrado hay una fase de propagación vegetativa de ellos, que es donde hay una alta producción de esquejes o estolones, de los cuales cada planta puede llegar a producir hasta 10 estolones y cada estolón puede producir un sinnúmero de hijuelos. Se recomienda que se utilicen más bien los dos primeros hijos de la cadena de estolones. La fresa es una importante ayuda en las dietas de adelgazamiento. Tiene un excelente sabor y es ligera, ya que el 85% de su composición es agua. Su aporte calórico es muy escaso, solo 37 calorías por 100 gramos. En 100 gramos de fresas encontramos 0,7 gramos de proteínas, 7 gramos de hidratos de carbono y solo 0,3 gramos de grasa. Su principal valor es el alto contenido en vitamina C. 100 gramos cubren la cantidad diaria recomendada. Una ración media de fresas, es decir, unos 150 gramos más o menos, contienen 86 miligramos de vitamina C, mientras que una naranja mediana de unos 225 gramos contiene 82 miligramos de esta vitamina, lo que nos lleva, para cualquiera de las dos frutas, a que el requerimiento diario para un ser humano que es de unos 60 miligramos diarios estaría cubierto. También contienen vitamina A, vitamina E y menores cantidades de otras vitaminas como las B1, B2, B3 y B6. Entre sus minerales, las fresas aportan fundamentalmente potasio y magnesio, aunque también hierro, fósforo, yodo y calcio. Tienen 2,2 gramos de fibra por 100 gramos de producto, lo que supone un aporte moderado. Además, su bajo aporte en sodio y su alto contenido en potasio hace que estén indicadas en personas con hipertensión arterial. Por supuesto, un fruto sabroso, muy exquisito, tiene altos valores de vitamina, sobre todo vitamina C, vitamina A y vitamina E. Sobre todo, las concentraciones de vitamina C son bastante buenas. De hecho, hasta los médicos la recomiendan para personas anémicas, para elevar la glicemia. Las fresas son muy apreciadas por su agradable aroma y efecto estimulante del apetito. Son fácilmente digeribles y tienen un gran efecto laxante debido a su fibra, pigmentos, ácidos y enzimas. Su riqueza en minerales básicos le confiere la propiedad de estimular el metabolismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!